Comunidades marcanacatzti walporene pxaraki lapas marcaru kuna imani trámites ukanak loranyatakeha. Kulya kanakaruhak aist asesasti, hupanakaruhak iskt atarakiwa violencia akamachi tokanakata. Hupanakak akamatwa arsupxarakiistu. Autoridades kulya kanakāpansa, hilatane ka apansa, marca txihyat hamasti, yatiyaphañapau kamachinakata. Hilpachasti violencia, acoso político, derechas humanos, trata y tráfico, violencia infantil, huk-ampi kamachinakampita. La gente tiene que ver con esto. No, 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 no. No, 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 no.